Viajeros, viajeros, la última parte ya del documental de hoy. La última parte, Sanadú. Sanadú. ¿Juanma? Por fin hemos llegado, después de esta tarde andando. ¿Sara? ¿Aitor? Pues yo vengo a Sanadú a pillar todo lo que encuentro. ¿Sara di hola? Hola, no me haces fotos. ¡Hola! ¡Hola! Por fin, por fin hemos llegado a Sanadú. Todas las putas tardes. Tiene pinta de ser cara. Objetivo cumplido. Venga, la última. Lo último de hoy, lo último que tenemos que decir de hoy, es que nos ha gustado Calipo. ¡Si está acá! Aunque me ha sonado mucho. ¿Te ha gustado Calipo en serio? Sí, la hemos pasado bien. ¡Pobrecita! ¡La ha dejado sola! ¡Qué graciosos hay! ¡Qué graciosos! ¡Si está acá! Y bueno, vamos a despeñar la conexión porque se nos acaba el día. Vamos a entrar a las porciones a comprar un centenar. Sí. Lo último. No es en medio, pero volveremos a buscarla. ¡Te lo juro! ¡Va por ti! Y el que se quiera dar por aludido, que se ve. No hemos dicho nada. No, que queremos camiseta. Que ha dejado viajero, más o menos niños por el mundo. Hemos conocido Calipo hoy. Mitad Toledo, mitad Madrid. Sí, la panadería. Hemos tirado de corto de la monta, sin un autobús. Para andar mucho. Y se acabó. Y esa nota tarde. Y me lo hemos pasado bien. Sí. Y un besito para nuestros tontos. ¡Adiós! ¡Hola a ti, Patricio! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!